Espero que veáis bien porque yo tengo el sol justo de frente y hay muchísimo sol, se está reflejando en la mesa y yo estoy completamente ciega. No veo nada en la pantalla, o sea, no veo nada. Así que espero que vosotros estéis viendo bien. Me da la sensación de que veis muy oscuro. Vamos a ver ahí. Por si acaso hay alguien así un poco más despistado por aquí que no sabe de qué va este rollo, este va a ser un haul de una colección cápsula que hace H&M todos los años con un diseñador invitado. Por ejemplo, el año pasado fue Kenzo, el anterior fue Balmén, el anterior fue Alexander Wan. Os informo de todo esto porque hay hauls en mi canal de todas estas colecciones por si queréis verlo porque en los primeros pues explicaba más un poco el rollo de colecciones, cómo se compra y todas esas historias. Este pues ya va a ser al grano como fue el año pasado por ejemplo que ya fue más al grano. Es una colección que se hace una vez al año y a mí me encanta, llevo yendo pues creo que son ocho años ya. Es una experiencia que te gusta o no te gusta, a mí es una experiencia que me encanta porque obviamente no es que me apasione estar haciendo cola toda la noche en la puerta de H&M como una loca. Pero sí me gusta muchísimo la ropa, creo que merece muchísimo la pena. Es ropa que tiene una calidad espectacular, de verdad, o sea yo tengo cosas pues ya os digo desde hace ocho años y están nuevas. Y los diseños son una pasada, o sea también es que ha coincidido que a mí todas las colecciones me han gustado, no sé. Son colecciones muy especiales, muy bonitas y bueno no sé, a mí es que me apasiona, no os puedo decir más. ¿Y por dónde iba? ¿Cómo ha sido el principio? ¡Oli! Y por fin, por fin, el hall de Erden para H&M. Sé que muchísima gente espera este vídeo como agua de mayo, lo sé, lo esperáis con mucha ansia viva, aunque luego no podéis comprar nada, pero aún así os mola un montón verlo. Este creo que es el año que más tarde lo voy a subir porque me ha coincidido fatal, 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 porque bueno, los que me sigáis por redes lo habréis visto, que hemos estado tres días de vacaciones intentando desconectar un poquillo de todo el mes de octubre que ha sido muy loco. Y hemos estado unos cuantos días de vacaciones y luego encima no podía grabar cuando he llegado aquí a casa el lunes porque no tenía el pedido online, me faltaba nada. Encima es que eran dos cosas, pero no quería grabar como de dos veces y tal porque al final era una ridiculez. Si lo iba a tener que grabar, pues ya prefiero grabarlo todo de una vez. Así que creo que es la vez que más voy a tardar en subir el haul, pero bueno, aún así es una semana de diferencia, tampoco es tanto. A ver si me da tiempo a editarlo entre hoy y mañana y si eso os lo subo mañana ya, aunque no sea viernes, bueno, y si no, pues el viernes, bueno, y si no, pues me dejo de enrollar porque sé que lo que queréis es ver la ropa. Pues todavía vais a tener que esperar un poco más porque bueno, como siempre voy a empezar contándoos un poquito sobre la colección, ¿vale? Mis sensaciones y mi punto de vista sobre la colección. Madre mía, a mí esta colección, o sea, no sé cómo explicaroslo con palabras, lo que me ha gustado. Yo sé que todos los años digo lo mismo, pero creo que esta colección ha sido la más bonita, así como bonita de todas. O sea, me ha encantado, o sea, me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. Me habéis estado escribiendo muchísimo desde que salió la colección en plan, o sea, por favor dime que vais a ir a comprar esto porque es que no puede ser más tú. Y es que es verdad, me han dado donde me duele, con las flores en plan así como, desde que vi las primeras imágenes de la colección, o sea, yo era como, ay Dios mío de medida. O sea, lo pasé, mira, yo el primer día que vi la colección en una página, os dais cuenta que estas colecciones salen siempre antes en las revistas, o sea, en las webs de las revistas, que en la propia página de H&M. Pues nosotras, mi cuñada y yo, que somos las locas de estas colecciones, la encontramos en una revista, pues yo no sé si aquello era sueco o qué cojones, pero bueno, era un idioma muy raro. Pues encontramos fotos de la colección mucho antes de que saliera en España, las encontramos en una página para ir, rarísima, de una revista, pues como eso, no sé de qué, de verdad, o sea, no sabría deciros qué idioma era porque era un idioma chunguísimo. Pues encontramos fotos y yo el primer día que estaba viendo las fotos de la colección, o sea, me dio un ataque de ansiedad de lo bonito que era todo y estar viendo las prendas y estar diciéndole a Guille, es que no soy capaz de decirte ahora mismo cinco cosas que me gusten, o sea, no soy capaz de decirte menos de 20, o sea, lo pasé fatal. La primera vez que vi la colección, os juro que fue como, Dios mío, amor absoluto a primera vista. Es una colección absolutamente preciosa, es súper femenina, las colecciones siempre son muy distintas entre sí, la verdad es que eso es una cosa que a mí me gusta mucho, que siempre cuidan mucho que las colecciones sean muy diferentes entre sí. Y aunque este año sean cosas de flores, como el año pasado Kenzo también tenía cosas de flores, no tiene nada que ver, pero nada, 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 nada que ver. Esta tiene un rollo como muy inglés, no sé, es una colección de verdad, es preciosa. Ahora la iréis viendo y yo creo que es una colección que es todo lo contrario, por ejemplo, que la del año pasado de Kenzo, que la gente no la entendió, o sea, yo decía siempre, es que la gente no ha entendido la colección, o sea. Pero este año era una colección como muy fácil de digerir, ahí contrarrestando lo del año pasado. Aún así, la colección no ha tenido nada de éxito, yo creo, a ver, se ha vendido, o sea, al final en web estaba todo agotado. Pero la sensación que tengo yo es que no ha tenido el éxito que ha tenido otros años, yo y todo el mundo que estaba en la gola el otro día, ¿vale? Yo normalmente paso la noche en la puerta de H&M haciendo cola y veo, joder, llevo ocho años haciéndolo, veo perfectamente el rollo de la cola, o sea, además es que prácticamente siempre somos las mismas personas, y que es verdad que hay gente que unos años viene, otros años no, gente que viene de nuevas y tal, pero por norma general somos siempre las mismas personas, o sea, eso es así. Porque encima yo voy siempre al mismo H&M, y este año yo he estado allí desde la una y media de la mañana más o menos, y la persona que ha venido detrás de mí ha venido a las tres y media de la mañana o algo así, o sea, normalmente eso es en plan de llegar gente así, papá, 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 todo el rato, o sea, y este año a las tres y media llegó otra persona y a las cuatro y media llegó otra, o sea, era como, eh, hola. También puede ser que mucha gente viera que el año pasado se pudo comprar bastante bien online y la gente haya dicho, pues lo compro online. Pero la sensación que a nosotros nos ha dado allí en H&M ha sido un poco de, no fuera el caso, pero un poco, no sé. Luego, es verdad que la gente fue, pues, por la mañana. Yo creo que también la gente sabía que no iba a haber muchísima gente ni muchísima cola ni nada, y fue directamente por la mañana, o sea, la gente que normalmente va a las seis, pues a lo mejor esta vez ha ido a las ocho y media de la mañana o a las nueve, no lo sé. A ver, todo esto es una percepción mía, ¿vale? Pero por sensaciones y por cosas así que fueron pasando, me da esas sensaciones. Para empezar no fue prensa, es que eso fue algo como, venga, hasta luego. Normalmente siempre, siempre, siempre viene la prensa a la apertura de puertas, como quien dice, cuando entramos y tal, porque aquello es una locura y pues siempre salimos en Telecinco, es la realidad, es un horror, pero es la realidad. Pues este año no había prensa. Ya eso a mí me pareció determinante total, o sea, yo le dije a Guille, o sea, aquí no hay nadie, ¿a quién le interese esto? No sé. Me da la sensación de que ha suscitado como eso, como poco interés. ¿Por qué? Pues porque era un diseñador que nadie conocía, o sea, es un diseñador que no es muy famoso, y creo que siempre, pues, una cosa como Versace tira muchísimo más que un diseñador que no conoces, y que por muy bonito que sea el vestido, al final no puedes decir, tengo un vestido de Versace, entonces la gente no va, no sé por qué, porque los vestidos eran una pasada. No nos dejaron movernos de la cola, que a mí me pareció fatal, porque, a ver, si tienes un sistema que todos los años es igual, y has acostumbrado a la gente a una cosa, no la varíes sin avisar. Me explico un poco para que lo entendáis. A ver, tú llegas allí, ponte, nosotros hemos llegado a la una y media de la mañana, una, una y media de la mañana. Estás toda la noche allí sentado. A las 7 abren Starbucks, entonces a las 7 lo lógico y normal es que empecemos con hacer turnos, y en plan, pues va uno a hacer pis, coge el café, vuelve, el otro va al baño y tal, porque luego hasta a las 10 no abren la tienda, o sea, tú realmente estás allí muchísimas, muchísimas, muchísimas horas, o sea, muchísimas. Pues normalmente hay una hora a la que ya te ponen la pulsera, y ya como que te levantan, no te dejan ya estar sentado, porque claro, tú normalmente pues estás sentado, tumbado o lo que sea, pero llega un punto en el que la calle se empieza como a activar, y para no dar una mala imagen no te dejan sentarte, tienes que estar de pie. Pues normalmente llega un punto en el que te ponen una especie de valla de estas de lo de las colas, o sea, literalmente de esas vallas que son así como una tela, así que se va como estirando. Pues llega un punto en el que dentro de esa valla ya te ponen la pulsera para que estés como numerado, y no se te pueda colar nadie, que ya la verdad que eso casi nunca pasa. Pasaba los primeros años porque era una locura, pero la verdad que ya no suelen pasar esas cosas, de que de repente llega uno y se te pone delante y ahí tienes una movida, pues en realidad ya no pasan esas cosas, pero bueno, te ponen una pulsera, entonces te dicen siempre, espérate, no vayas a mear ni a por un café ahora, porque te vamos a poner la pulsera, entonces espérate a que te pongan la pulsera y ahora ya salís, ¿vale? No te puedes ir, o sea, yo estoy con Guille, pues yo no me puedo ir con Guille a tomar un café y volver, no. Pero sí puedo salir un momento de la cola, ir a por un café y volver a mi sitio, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, porque hoy la verdad que estoy muy espesa, pero bueno, yo lo estoy intentando. Bueno, pues este año cuando vinieron a ponernos la pulsera, de repente nos dijeron, ya no podéis salir de la cola, y... ¿cómo? ¿perdona? Nos quedamos así como, ¿perdona? No, ya ahora ya que os hemos puesto la pulsera ya no os podéis mover, si sales de la cola te tienes que poner al final, y es como... Pero ¿por qué no me lo has avisado hace 10 minutos? En plan, de vamos a poner las pulseras y ya no vais a poder salir. Si a mí todos los años me dices que no salga la media hora de antes que me pongas la pulsera, para no liarnos, que me espere a que me pongas la pulsera, y yo me estoy esperando aquí pacientemente a que tú vengas a ponerme la pulsera, ¿por qué? Si este año no me vas a dejar salir, no me lo avisas. Si siempre el funcionamiento es el contrario, o sea... Pues ¿por qué? Porque no había gente en la cola, entonces si la gente se empieza a dispersar, el efecto óptico que crea la cola medio vacía en la puerta de H&M es muy feo, entonces no nos dejaron salir ni al baño, ni a por un café, ni nada. O sea, yo me quedé atónita, o sea, de verdad, me pareció una cosa feísima, sobre todo porque me pareció una cosa como poca humana, o sea, llevamos aquí 8 horas, tronco, en 8 horas, no he meado, o sea, yo vengo desde Salamanca encima, o sea, es como... Me pareció súper poco humano, la verdad, os lo digo de corazón, que me pareció un detalle feísimo. Retomaron lo de los cafés, que el año pasado os dije, no han dado café ni nada, que también me pareció un gesto súper feo el año pasado, porque es en plan, es que a ti te cuesta un pedo, y joder, es un detalle que queda de puta madre con la gente que está aquí haciéndote la cola y llamando la atención en tu tienda, y este año habían retomado los cafés, y además, ¿de qué manera? O sea, era un catering... Tenía una pinta brutal, yo no cogí nada porque estaba cabreada, porque es que me estaba meando y no me dejaban salir a mear, entonces dije, yo no voy a beber nada ni a comer nada, o sea, estoy pasando lo fatal, y todavía me quedan tres horas de cola, o sea, también salieron y nos dieron una flor a cada uno, que fue un detalle muy bonito porque llevaban muchísimos años sin dar absolutamente nada, pero la verdad es que fue un detalle que luego poca gente fue capaz de mantener, porque era una flor real, o sea, era una flor de verdad, entonces, poco que la movieras un poco, se estaba como muriendo la pobrecita flor, y al final había flores por todas partes, menos en las bolsas de la gente. La verdad que era un detalle muy bonito si lo hubieran hecho al final, cuando ya te daban la bolsa con la compra, ahí, si te dan la flor, tú te vas con la flor a tu casa intacta, pero claro, imaginaos entrar en tropel con otras 25 personas a comprar eso corriendo con una flor de la mano, o sea, esas flores murieron todas, de verdad. Yo este año he tenido la suerte de haber visto la colección antes, porque a través del app de H&M a mi cuñada le tocó una movida, que era ir al showroom a ver la colección, y era para dos personas, entonces fuimos mi cuñada y yo, y habíamos podido ver la colección. Entonces, yo ya sabía cómo era la colección, porque otros años, por ejemplo, el año pasado, con lo del pichi de Kenzo, yo cuando lo vi en vivo, fue como, eh, perdona. O sea, era la tela completamente opuesta a lo que yo me había imaginado. Es que me quedé helada, o sea, me quedé helada. Y el pantalón igual, por ejemplo, el pantalón de Kenzo fue como, pero, 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 ¿qué? O sea, no sé, es una cosa que siempre pasa, porque tú, claro, ves fotos y te haces una idea de cómo es la ropa en tu cabeza, pero luego llegas a tienda y no tiene nada que ver. Pues este año había tenido la suerte de ir al showroom y haber visto la colección antes. No te la dejaban probar, porque según, bueno, según lo que nos dijeron, éramos las primeras personas que veíamos la colección, al día siguiente iban actrices y bloggers y así, y entonces no te dejaban probarte nada por si te cargabas algo, pues que no estuviera luego al día siguiente mal para esa gente. Entonces no nos dejaron probarnos nada. Nos dijeron que todo era la talla más pequeña, que seguramente, vamos, o sea, eran plan de, sí, todos los más pequeños, pero no lo era, porque luego al comprar la colección yo he visto la ropa y he visto la ropa que tenían allí y ni de coña. Lo que tenían allí era lo más pequeño de todo, pero ni de coña. Por lo tanto, el jaleo de las tallas no os lo hemos traído igual. Creo que tengo tres espaldas iguales ahora mismo, por eso precisamente porque las tallas era una locura, o sea, ha sido una colección además que ha tallado muy raro, porque de unas cosas me he cogido la talla 36 y de otras la 36 no me cerraba, pero en plan ni por asomo, o sea, no sé. Siempre pasa, ¿no? O sea, siempre hay cosas que dices, pero joder, me he cogido un vestido que la 36 es como perfecto, o sea, de esto que dices perfecto, y otras cosas que la 36, por ejemplo, me quedaba súper pequeña y me he tenido que coger la 38, pero vamos, esas son cosas que siempre pasan y que es que es normal, o sea, no todo puede tallar para ti, o sea, eso es imposible. Mi cuñada de ayer decía, tía, tenemos medias tallas, o sea, yo tengo la 34 y medio y tú la 36 y medio, digo, la vida es así, la vida es así. ¡Ay! Nos regalaron esta camiseta en el showroom, que es la camiseta que llevan los de H&M, que llevaban dos distintas, o sea, había como dos modelos diferentes para ellos, y esta era la más bonita, o sea, yo cuando las vi, porque en el showroom simplemente nos regalaron esta y no, o sea, la otra no la tenían, nos encantó, o sea, estábamos como... Y el jueves cuando llegamos a H&M vimos que los dependientes tenían como dos camisetas diferentes y justo esta era la más bonita, así que más felices que unas castañalas. Es además muy guay esta camiseta porque es súper blandita, que las que eran de colección, que eran prácticamente iguales, pero aquí no poner den para H&M, eran como más duras, o sea, de estas camisetas que es como el algodón así duro, pero esta es como... ¡Ey! Que os enseño el sujetador si veo que tal. Es así como súper blandita, o sea, es súper blandita, no sé, me encanta, me parece súper bonita y fue un detallazo, la verdad, que fue un detalle muy bonito. Creo que ya lo hicieron el año pasado, ¿eh? Lo del showroom, pero nosotras el año pasado pues no nos enteramos, la verdad, no teníamos la... Pero creo que ya lo hicieron el año pasado. Y bueno, yo creo que ya os he contado así un poco todo lo que os tenía que contar, espero, no sé, porque de verdad que hoy tengo el cerebro hiper frito, pero voy a empezar ya a enseñaros la ropa, porque así pues si me voy acordando de más cosas os las voy contando, pero si no os me va a hacer eterno porque he comprado el año que más sin duda alguna, de verdad, es una pasada, he comprado muchísimo. Creo que este año la colección ha sido un pelín más barata que otros años un pelín. O sea, yo sí he notado un poquito que no se han subido tanto a la parra con los precios, quizás precisamente por eso, porque el diseñador no era muy conocido y como que no ha suscitado esa ansia viva a la gente de calle. O sea, sí que es verdad que los típicos frikis estamos allí siempre porque nos apasiona y porque somos más frikis del mundo de la moda, pero hay gente que esto no le suena de nada y es en plan de pues ya está, no me suena el diseñador, no me interesa la colección y ni siquiera se han parado a mirar la colección. Yo creo un poco que eso es lo que ha podido pasar también, porque la colección es espectacular, o sea, es maravillosa, de verdad. Yo ya os digo, he comprado más este año creo que ningún otro año y no tengo muy claro que voy a devolver porque me gusta todo muchísimo y creo que es ropa que voy a utilizar muchísimo para el resto de mis días, o sea, no muchísimo en plan a diario para ir a por el pan, sino que va a ser ropa que es muy especial y siempre que me la ponga va a ser como... O sea, voy a tener siempre para decir de repente de la noche a la mañana tengo que ir a no sé dónde y decir, tengo esto, tengo esto de herdem que es monísimo de la puerta y me va a salvar del apuro. Entonces creo que no voy a devolver mucho, pero bueno, os voy a ir enseñando, luego ya me probaré y veré, pero prácticamente todo me lo voy a quedar, ¿vale? A ver, voy a empezar por... Pues voy a empezar por lo más normal. Voy a empezar por las sudaderas, que había dos de chica, que son esta en gris, que no tiene absolutamente nada más, ¿vale? Que herdem escrito aquí en negro, y esta que es negra y tiene como florecitas bordadas, ¿vale? La de chico las tiene pintadas y la de chica las tiene bordadas. A ver, las sudaderas valen esta 80, que es la bordada, y la normal vale 60. Entonces creo que la que voy a devolver es esta, ¿vale? La negra bordada es muy bonita, o sea, es excesivamente bonita, es preciosa, o sea, si te fijas en el bordado de las flores es una maravilla, de verdad, es preciosa. Pero en el showroom nos dijeron, es todo lo más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño, y cuando llegamos a H&M, pues hemos cogido las tallas más pequeñas de las sudaderas. Pues la que estaba en el showroom no era la más pequeña, ni de farra. A mí estas sudaderas me quedan justas, o sea, no en plan ajustadas, pero a mí, personalmente, me hubiera gustado más una talla S, porque, joder, una sudadera, pues lo que quiero es que me quede un poco más amplia. ¿Qué pasa? Que al ser una XS, el hombro me queda justo aquí. Si fuera una S, el hombro me bajaría hasta aquí, pero al ser una XS, el hombro me queda justo aquí. Y la sudadera está como dura, o sea, está como que no tienen todavía la forma del cuerpo, ¿sabéis? Tienen como la forma del planchado. Entonces, tienen unos picos aquí, tremibundos. Entonces, yo creo que la negra, por todo el tema del bordado y tal, es más dura, y le va a costar mucho más adaptarse al cuerpo. Y a la gris le va a costar mucho menos. Aparte, la gris me encanta, o sea, yo sé que no tiene nada, pero, no sé, me gusta muchísimo, creo que es súper bonita, y además, el tejido que tiene es una pasada. ¿Os dais cuenta que hay sudaderas que las tocas por dentro y te quieres morir en ellas? Pues, es una de esas sudaderas. Así como gordita y extremadamente suave. Es una pasada. Ojalá hubiera cogido una S, pero, la verdad que después de estar toda la noche en la cola, pues, hay momentos en los que tienes más lucidez y haces cosas muy bien hechas, y hay momentos en los que se te va la puta olla porque estás sin dormir desde... Vete, tú vas a ver cuándo, que encima mi cuñada siempre me dices que encima sin siesta lo hacéis. Estáis colgados, porque yo jamás me duermo en siesta. Y es verdad que lo hacemos siempre como todo del tirón. Desde la mañana, quiero decir, desde la mañana del miércoles que te levantas hasta la mañana del jueves que te aguestas. Pero bueno, somos jóvenes. Para estas cosas todavía somos jóvenes. Si somos jóvenes para salir de fiesta, somos jóvenes para hacer colas. Así que lo más probable es que devuelva la negra. Me da mucha pena porque la negra se la han cogido mi cuñada, mi hermano y Guille, ¿vale? Que os la voy a enseñar luego con la ropa de Guille porque Guille este año ha arrasado. Y me da mucha pena porque me decía mi cuñada ayer, ¿no os jodes la foto? Pues sí, os jodo la foto. Pero es que a mí me gusta más la gris, entonces no me voy a quedar las dos. Porque tengo que devolver algo, porque es que de verdad os digo, he comprado el año que más. Entonces creo que lo que prefiero devolver es la sudadera negra. Me da mucha pena, pero es así. La colección tenía varios jerseys que tienen una lana un poco extraña, no extraña, sino que es mezcla con moher y es una lana que para empezar pica y para seguir da la sensación de que se te va a joder en nada. Pero me han encantado los jerseys, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me he pillado dos. En realidad este jersey, el azul, ¿vale? Que es una maravilla, o sea, es una preciosidad. Es amor, es súper lindo, o sea, es un jersey que es como... Súper piti. Lo cogí para probarme otras cosas, porque este jersey lo había en granate y en azul y yo le dije a Guille, lo voy a coger para probármelo con la ropa y tal, pero en realidad yo para mí, si me lo fuera a comprar, me cogería el granate, porque el granate sabéis que es uno de mis colores favoritos. Pues no cogí el granate, porque como no pensaba comprármelo, no lo cogí. Es que soy idiota, pero bueno. Cogí este y cuando me lo probé, fue como... Me he enamorado. Me he enamorado y ahora ¿qué hago? Pues no lo voy a soltar, o sea, me he enamorado completamente, de verdad. Me parece que queda precioso, es, no sé, me parece un jersey muy muy bonito y hace las tetas más grandes del mundo. ¿Por qué? Pues no lo sé, creo que es por justo el corte que tiene aquí, parece que la teta me empieza aquí, me acaba aquí, o sea, es muy loco, de verdad. Hace unas tetas, o sea, ya lo hemos bautizado como el jersey tetas. Este me ha costado 80... 80, sí. Y es la XS también, de los jerseys solo había XS y M, o sea, no había más grandes. Y es que, de verdad, me parece una preciosidad y muy amoroso. Mi cuñada dice, pica, pero a mí me gusta mucho, o sea, sí que es verdad que pica un poco, pero no una cosa loca, ¿vale? Y el otro jersey que me he pillado ha sido este, que es súper bonito porque es así como un jersey en plan... Me voy a los Alpes, ¿vale? Es un jersey que es como muy divino, pero en el showroom, el jersey que tenían allí, yo me lo puse así por encima y era como en plan grandote, ¿vale? El típico jersey así como grandote. Tiene la parte de adelante más corta que la de atrás y era como un jersey, pues, que te tapa el culo para que os hagáis una idea, o sea, ese rollo de jersey. Como nos habían dicho que era la talla más pequeña de todo, pues yo cogí la XS, cuando llega el probador, a mí este jersey me queda ajustado. Entonces, con este tengo mucha duda. Este son 100 euros, ¿vale? A empezar, es más caro que el otro. Y aunque me entusiasma el jersey porque me encantan los colores y me encanta el dibujo, me jode un poco que me quede ajustado porque no me mola, a mí no me mola este tipo de jerseys que me queden justos. Tampoco es verdad que en el momento no te puedes fijar en las tallas, o sea, tienes 10 minutos para coger todo, la gente te empuja, la gente te intenta robar, o sea, es muy loco, es un momento de verdad muy loco. Entonces yo simplemente cogí la XS y me piré. No me paré a decir voy a coger una XS y una S porque como tenía asumido que lo del showroom era lo más pequeño y este jersey era tan grande, pues dije, pues XS y ni lo pensé. La verdad que es que ni lo pensé. Y encima de este jersey lo compré yo en XS y me lo compró mi cuñada online en XS también. Entonces tengo dos XS y yo lo que quería era una S. Entonces me da muchísima pena pero es bastante probable que también devuelva este jersey. Con todo el dolor de mi corazón, de verdad, porque es que me parece precioso pero es que encima pica más que el otro. No sé por qué porque se supone que la lana es la misma pero pica más que el azul. Entonces me da mucha pena pero probablemente devuelva este. Con todo el dolor de mi corazón, de verdad. También es verdad que esto es marrón. Si fuera negro a lo mejor sacrificaba todo lo que he dicho antes por tenerlo pero con esta mierdecilla en marrón que yo marrón si os habéis fijado pues no suelo llevar prácticamente nunca no es un color que me guste. Entonces no sé estoy intentando buscarle defectos como veis pero es por llorar menos cuando lo devuelva. Os voy a enseñar otra cosa que voy a devolver fijo lo decidí ya ayer aunque bueno luego me levanté por la mañana y digo me lo quedo pero no tengo que devolverlo porque no estoy nada segura no estoy convencida y no. Voy a devolver. A ver es este blazer que es precioso a mí este es el estampado de la colección que más me ha gustado pero no sé por qué en la cara este estampado no me gusta no sé por qué me veo como super viejuna vale no sé lo veo como un poco de señora para mí vale no me digáis por qué pero me lo veo como un poco no de señorona es la talla 34 me queda perfecto de hombros pero a mí cuando los abrigos blazers y esas cosas me quedan perfectas de hombro luego no me cierran de cadera pero bueno yo nunca llevo estas cosas cerradas Guille siempre me dice porque siempre yo lo intento yo intento cerrármelo y siempre vemos que como que pues me queda un poco justo o sea el botón está aquí vale y el ojal está aquí para que os hagáis una idea y yo siempre como que intento cerrármelo y Guille siempre me dice pero qué más te da si no te lo vas a cerrar es verdad yo no sé por qué no me gusta llevar las americanas cerradas es una manía mía pero no me gusta esta me ha costado 150 euros y ya os digo o sea el estampado a mí es el que más me gusta de toda la colección pero no es que el blazer no el blazer no pero la falda sí la falda me encanta sin exagerar así nada en mi línea creo que es la falda más espectacular del mundo o sea es una auténtica maravilla es preciosa pero preciosa y encima es una falda como muy cómoda porque va a la cintura y es bastante larga no es ajustada en ningún momento que sabéis que a mí la ropa ajustada no no está hecha para mí y encima tiene bolsillos es maravillosa maravillosa como veis las perchas son súper bonitas esta es la percha de falda pantalón vale que está aquí debajo en realidad las perchas están debajo y estas son las perchas normales son preciosas o sea las perchas me parecen espectaculares una pena que ya no den portatrajes porque hombre no con todo pero hay cosas que merecen un portatrajes porque son cosas que tú tienes mucho mejor guardadas así o sea yo la camisa de Balmain la tengo en su portatrajes de Balmain porque si no se me engancharía con todo en el armario está llena de pedrería y jolín hay cosas de esta colección que la verdad que hubieran ido muchísimo mejor en portatrajes porque como se te enganche con algo hasta luego y da mucha pena este tipo de tejido que es así como rasoso si se te sale un punto hace así y es una putada muy gorda la tela es como una especie de raso pero muy duro no es raso raso pero es así una tela como rasosa para que me entendáis y las flores están hechas por encima con hilo es este tipo de tela que del revés es completamente lo contrario tiene como el dibujo completamente al contrario es de verdad una prenda de culto totalmente yo esta falda hola que tal la amo de verdad de esta falda tengo tres 34, 36 y 38 porque como nos dijeron que todo era lo más pequeño nosotras vimos la falda y la falda era enorme pero enorme entonces cogimos la 34 porque es que joder yo decía es que yo cuando vi la falda dije es que a ver me quedaba de verdad la veíamos así y era como si es que o sea era enorme entonces pillé la 34 y la 36 hola pues era otra de esas cosas que obviamente en el showroom lo que tenía no era la más pequeña porque la 34 o sea ni en un brazo vale o sea ni en un brazo la 36 me cierra pero me aprieta y bueno yo es que ya las cosas que me aprietan es como paso pero es que encima me hace como como un rollo así se me sale así como el rollo por encima de la falda o sea queda espantosísimo y estuve esperando un montón de rato ahí para ver si se terminaban los turnos de las colas y tal y podía entrar a ver si encontraba otra 38 y un chico que estaba allí porque yo claro al final pues hablas con todo el mundo de la cola y tal y entonces cuando ya teníamos todo comprado estábamos hablando en plan y claro lo has conseguido tal y yo les dije a los chicos que estaban allí y tal digo me he quedado sin la falda en 38 tengo una 36 pero o sea es que me queda diminuta pero me la quedó a arreglarla que o sea no me podía ir sin la falda pues un chico de los que estaba allí habló con una chica que iba a entrar en ese momento y tal y me cogió una 38 o sea casi me muero de amor o sea te amo o sea te amo y me la consiguieron me consiguieron una 38 así que hiper feliz hiper feliz porque para mí había dos cosas esta colección que era en plan de no me puedo volver sin estas dos cosas o sea era no o sea no me puedo volver a mi casa sin estas dos cosas de hecho por eso hemos ido el año que más pronto a la cola porque yo había dos cosas de la colección que eran plan de es que no las necesito una de ellas era la falda y la otra os la dejo para el final como siempre porque soy así hija de puta bueno yo tengo aquí un pantalón igual vale de ese mismo o sea lo que es el traje tengo el pantalón porque era para mi cuñada pero al final mi cuñada se ha quedado otro más pequeño vale este lo tengo que devolver pero tengo aquí también el pantalón a mí el pantalón bueno yo no me lo he probado en mi talla porque yo el que cogí era para ella pero a ella el pantalón le queda que lo flipáis o sea pero de verdad este pantalón sienta pero increíble de verdad a mí ahora me da mucha pena tener que devolver el blazer porque si yo hubiera sabido que no me lo iba a quedar me hubiera pillado el gris porque la forma es maravillosa y la lanita que tenía el gris era una pasada o sea era lujo 100% pero pensé que me iba a quedar el de flores entonces ni cogí el gris pero bueno pues es lo que hay a ver me he pillado también este pantalón de pijama vale que es o sea madre mía es que no os lo imagináis o sea no os imagináis el tejido que tiene que creo que es 100% seda ya sé es suave no lo siguiente o sea te lo pones y es como esto es el cielo maravilloso sienta como un guante y este solo me ha costado 90 euros a mí me parece que es un precio espectacular o sea hay algunos pantalones de estos palazzo de Zara que valen 50 euros o sea hola hola y este vale 90 o sea de verdad impresionante el estampado es súper bonito vale es otro de los estampados de la colección que a mí es el segundo que más me gusta el primero es el negro y el segundo es este y jolín de verdad es que no os imagináis lo bien que sienta es maravilloso tiene bolsillos además y es súper cómodo encima me queda de largo perfecto estoy súper contenta con este pantalón este pantalón es exactamente lo que yo creía que iba a ser el pantalón de Kenzo el año pasado no me digáis por qué porque yo ahora que veo el de Kenzo digo en qué momento pensamos que iba a ser así pero yo la idea que tenía era más o menos esta o sea súper aproximada a esta mucho más que a lo que luego era pero como habéis visto el pantalón de Kenzo este año me lo he puesto muchísimo pero muchísimo y creo que este me lo voy a poner todavía más porque tiene pinta de ser todavía más cómodo que el de Kenzo yo es que con el de Kenzo es como me encanta estoy comodísima pero es que este tiene pinta de ser todavía más cómodo esta es la talla 36 y veis y este me queda como un guante la falda que al final os he dicho que me he quedado la 38 me queda grande en realidad pero prefiero arreglarla de grande a pequeña que de pequeña a grande porque de pequeña a grande es un infierno y de grande a pequeña simplemente es meterla un poquito pero tampoco me disgusta como queda así como más caída a la cintura simplemente tengo que cogerlo un poquito largo porque me queda bastante larga pero prefiero la 38 que la 36 porque la 36 de verdad es que me hacía como un rollo así por encima que es que que no el antistético total he pillado varios pañuelos creo que 4 en total tengo que devolver alguno porque es que 4 pañuelos es como que no me puedo quedar no sé cuál devolver es que tengo como mucha duda con los pañuelos estoy un poco agobiadilla porque no sé cuál devolver pero bueno a ver he pillado del mismo estampado del pantalón estos dos que uno es de mujer y otro es de caballero juraría que este es de mujer y este es de caballero vale este es de seda y es con el estampado ese es súper bonito y este que es muy parecido pero es que no lo es o sea es también como del mismo rollo de estampado pero es muy distinto lo veis que es muy diferente y es que la verdad que estos dos me flipan es que me gustan muchísimo y luego los otros dos que he pillado ya son mucho más distintos este que es así como más grande pero en realidad tampoco es grande porque por ejemplo el de Balmain del año pasado yo me lo pongo en plan bufanda me da la vuelta y me caen picos y este mira este no este si te lo pones así no hay pico que valga o sea es que no o sea es que no entonces no sé qué hacer porque es que no sé qué hacer luego el otro ya termino de enseñaroslo y ahora hablamos a ver este tiene una tela muy distinta sí que es verdad que los colores me gustan menos que el granate pero la tela me gusta más me parece una tela como muy agradable y además creo que para el pelo como no es una tela de brillo va a molar un montón porque no va a resbalar entonces esa es mi super duda no sé es que no sé no sé qué hacer tengo mucha duda con los pañuelos de verdad no sé qué hacer este es de chico este me ha costado 50 pagazos es que se dice viene pronto y el granate otros 50 creo ahí el granate no tiene precio porque es online que me lo pilló mi cuñado online porque yo en tienda no lo conseguí y no sé cuánto vale pero vamos me imagino que también por ahí 50-60 seguramente jode con los pendientes no sé qué hacer es que este de colores me encanta me gusta muchísimo pero el tejido me gusta menos y encima no es doble o sea por el otro lado es blancurrio y no sé no sé tengo mucha duda lo lógico sería devolver uno de los azules lo sé pero no quiero no quiero porque es que me gustan los que más o sea son los más bonitos de verdad y además lo quiero por otra cosa ahora os lo digo pero seguramente me quede con los azules y devuelva pues o uno de estos dos o los dos depende de cómo se me cruce el cable el día que vaya a devolver que será mañana pero es que no no sé estoy como muy dudosa vale he pillado también las medias de la colección que venían aquí y venían súper mal empaquetadas y se me han salido del cacharro no me las he probado ni nada porque joder son unas medias o sea no quiero andar armando con ellas y además no sabía si me las iba a quedar pero se han salido del cacharro solas o sea es como hola son muy bonitas pero son súper finas o sea son ¿veis? se ve perfectamente al trasluz lo que pasa que dan como mogollón de sí no sé tienen pintaza la verdad pero no sé he pillado una de cada del estampado que había que es una del negro y otra del azul pero no sé mi idea no era ¡ay mira! tienen en la cinta es que yo no las había sacado o sea es que se me han salido solas pero mirad tienen en la cinta pone Erdem 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 que bonito la cinta es preciosa es que es cada detalle o sea es que es cada detalle son colecciones de verdad que es que son muy especiales bueno pues eso que no sé qué hacer con ellas porque es que son de mira a mí no me toques al ser tan finas estas me han costado 30 no 20 al ser tan finas y me he pillado la talla S ¿vale? luego se me olvida a veces decir tallas o precios y es como me matáis que eso que como son tan finas me da mucho miedo gastarme 20 pagos en unas medias que al ponérmelas con mis garras me las cargue no sé intentaré tener súper cuidado pero mira ya están aquí como medio enganchadas y es que son de mira a mí no me toques seguramente devuelva unas lo que no sé es cuál de las dos porque es que ni siquiera las he mirado bien o sea las medias es que no las he no sé no las he mirado la verdad que no les he prestado atención mirad las bolsas que bonitas son o sea son preciosísimas a ver y si no me equivoco ya solo me queda una cosa una cosa lo último a mí ¿vale? luego está lo de Guille yo os lo voy a enseñar porque sé que hay muchos chicos que ven estos hauls porque os mola un mogollón cuando hago vídeos de ropa y tal y creo que os puede interesar a los que no os interese pues por eso lo he dejado para el final pero yo creo que hay mucha gente a la que le puede interesar entonces os voy a enseñar también lo de Guille pero os voy a enseñar ya lo último que es mío que para mí es lo más especial lo que yo más necesitaba conseguir y sin duda lo que más me gusta de la colección o sea que yo cuando me lo puse fue como es que lo sabía es que lo sabía es perfecto para mí o sea es que de verdad cuando lo veáis puesto lo entenderéis porque es que es es muy tan amable es este vestido que sin duda era una de las joyas de la colección la otra joya era el vestido que había de lentejuelas que era como así en plan sirena a mí ya sabéis que la ropa ajustada no es que no es que no el vestido me parecía muy bonito pero para nada era mi estilo pero este vestido yo cuando lo vi o sea fue en plan de ay que me muero es espectacular os lo voy a describir pero vamos yo creo que cuando lo veáis puesto os gustará muchísimo más que verlo así quitado aunque ya así quitado es espectacular vale yo cuando lo vi la primera vez pensé que era estampado o sea pensé que era estampado pero no es igual que la falda bordado no bordado sino con hilo o sea es bordado pero no es bordado hecho con hilo el dibujo o sea que por el revés lo ves al contrario vale el hilo es espectacular porque es como hilo normal mate luego tiene como una especie de mezcla de lana y luego tiene un hilo metálico entonces el vestido brilla es es una pasada de verdad tiene como un doble tirante vale por detrás va así en doble también es bastante cerrado de aquí o sea el escote no es aquí sino que es aquí o sea se te ve literalmente el comienzo del pecho no se ve el pecho es bastante recatadito y luego es más largo por detrás que por delante por delante te deja como al aire desde el tobillo pero por detrás llega hasta el suelo y y y y y y tiene bolsillos o sea ay que me muero es de verdad mmm ay 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 yo este vestido lo vi y bueno aunque yo no hubiera tenido ningún tipo de acontecimiento este año lo hubiera comprado porque ya os digo o sea me parece que es un vestido para mí que es perfecto es como en plan vestido de mis sueños aquí está perfecto pero es que además este año tengo una boda de unos amigos entonces es como ya está yo ya tengo el look de la boda yo ya o sea ya me quito de historias porque además es en mayo o sea es súper pronto entonces es un vestido perfecto para esa época porque es una tela así como un poco invernal porque es una tela muy gruesita pero no deja de ser un vestido que al final lo que quieres es estar en vestido entonces está ahí como en el punto de mayo septiembre perfecto o sea no sé si me lo pondría en agosto para una boda o lo mismo muero pero para mayo es perfecto perfecto esta es la talla 36 y me queda como un guante fue como cerrarlo y fue como hola perfecto de todo o sea es maravilloso y el pecho lo aplana bastante que os parecerá muy raro sonará muy raro pero a mí me gusta mucho de vez en cuando llevar cosas como que me aplane en el pecho porque estoy acostumbrada pues eso aunque en general pues no y de vez en cuando que haya cosas así como que de esto como que te aprietas y no sé me gusta mucho el efecto que me hace es un corte muy bonito porque no llega a ser imperio no es justo debajo del pecho pero tampoco es justo en la cintura como la falda que es más 50s o sea no es ese rollo de corte es un corte de verdad muy original es que es muy bonito de verdad y luego encima la barriga que sabéis que a mí no me gusta nada llevar cosas pegadas a la barriga está así como con todo el drapeado comodísimo comodísimo para una boda para ponerte las botas de verdad una pasada es que estoy inmensamente feliz de haberlo conseguido o sea mirad la cantidad de tela que tiene aquí abajo tiene un volante o sea justo lo que es el último tramo de aquí para abajo tiene un volante entonces es que de verdad o sea estoy deseando subir el haul y que veáis las cosas puestas sobre todo este vestido porque de verdad este vestido ha sido mi gran amor de esta colección es entonces quiero el pañuelo el azul que os he dicho para la americana de Guille porque encima el traje de la boda nuestro el de Guille yo estoy aquí spoileando mi look para una boda en mayo pues si soy así de monger pero bueno el traje de Guille de la boda es así como un azul muy oscuro casi negro igual que este vestido que es ese rollo que el vestido es negro pero luego todos los detalles son en azul marino entonces te da así como un efecto como de eso de azul marino casi negro entonces va perfecto con el traje de Guille y encima con el pañuelo va a ser como chapo precisamente por eso le he dicho a Guille que a lo mejor me quedo los dos pañuelos porque depende de qué tipo de bolso encuentre yo voy a intentar buscar uno que sea así como en modo cajita y que tenga como asa que ya si tuviera bandolera también sería la leche porque estaría mucho más cómoda pero que tenga así como tipo asa y enrollarle yo mi pañuelo y que él lleve el suyo aquí y entonces perfectos los Beckham yo soy de esas frikis que me gusta a las bodas y en general ir como no como a juego no en plan gemeliers pero si en plan Beckham o sea a mí es que me parece que es algo como muy chulo muy bonito no sé me parece algo muy lindo pero hay gente a la que le parece un horror a mí me encanta y creo que ya no me queda nada más espero que no se me esté olvidando nada por ahí os voy a enseñar lo de Guille vale lo de Guille os lo voy a enseñar más rápido que lo mío vale o lo voy a intentar Guille este año ha arrasado o sea tampoco es que se haya comprado la colección entera pero sí que ha comprado muchas cosas estamos muy contentos porque el pobre llevaba dos años que no conseguía el pobre nada la colección del año pasado por ejemplo no le gustaba nada entonces el pobre estaba como joder o sea tenía como un poco ya ahí perdida la ilusión y este año cuando vio la colección no veáis lo contento que se puso cuando vio que había para empezar dos sudaderas que le molaban y le iban porque las del año pasado de Kenzo el pobre cuando las vio fue en plan de y este año las dos sudaderas que había le fliparon así ya de empezar fue como las quiero las dos y encima luego ha visto cosas que le han molado de la colección al final una de las cosas que habíamos visto no se la pilló que fue el jersey igual que el mío rosa pues lo había de chico igual en blanco marrón y negro así como más o menos en esos tonos se lo probó y tal pero al final no se lo pilló porque es que no o sea ese punto que os digo raro el moer ese en el de chico era todavía más exagerado o sea el pelo era como el jersey y luego otro jersey encima de todo el pelo que tenía entonces aquí eso ya de por sí no le hizo ninguna gracia y dijo es que mira no entonces se ha pillado las dos sudaderas que son esta que es la negra que es igual que la mía gris pero en negra ya está no tiene nada más son de algodón orgánico las de chico las de chica no no sé por qué no me preguntéis pero las de chico son de algodón orgánico las de chica no y bueno se le han pegado todos los pelos del mundo de mi puñetero jersey tendremos que pasarle la pegatina pero le queda súper bien y joder es una sudadera negra que siempre va vestido de negro o sea es que le ha venido Dios a ver con esta colección las de chico creo que valen 80 no 60 también y esta es la segunda que es preciosa que es como la de chicas de flores pero con las flores como pintadas y además el rollo que tienen es así como un poco desgastado es preciosa pero preciosa o sea a mí me gusta más la negra pero es que yo soy muy clásica para esas cosas no sé o sea yo sé que es una sudadera negra o gris que no tiene más que un logo aquí pero a mí es que me gusta o sea no sé me gustan mucho ese tipo de sudadera o sea la de rodarte yo mato por esa sudadera el día que me la pueda comprar se me está yendo la luz por momento ya estoy ahí hablando a toda acelerada porque se me está yendo muchísimo la luz a ver esto es lo que se ha comprado así como más especial ¿vale? que es una camisa que es así también tipo pijamera entre pijamera y hawaiana que la tela es una pasada o sea no sé es una tela como súper súper suave y no sé es que es una tela muy rara y luego en las mangas y aquí abajo tiene como si fuera un puño de chándal pero como si le hubieras quitado la goma a un puño de chándal ¿veis que es completamente recto? preciosa es súper bonita a mí yo cuando la vi fue en plan de esa camisa te va a molar te va a molar y es que te va a molar mucho o sea y la cogimos para que se la probara y cuando se la probó fue en plan de tío es que mola un montón y esta también eran 60 creo no 80 y bueno es un poco de verano la verdad o sea ahora no se la va a poner pero le va a dar mucho uso en verano lo veo lo veo claro no sé si ahí veis mejor o peor es que se me está yendo la luz como por aquí no sé me teníais que ver a mí que no sé nada de fotografía ni de cámaras ni de nada toqueteando la cámara para intentar solucionar los problemas con la luz o sea epic a ver lo último que se ha cogido son estas manoplas que Guille las quería desde que vio la colección la primera vez en la página de esa sueca o pete no sabes de dónde era las vio y dijo las quiero para la moto porque por aquí son de borreguito y por aquí son de cuero entonces Guille cuando las vio dijo van a estar genial para la moto y se ha cogido también el abrigo a juego yo este abrigo lo vi en el showroom sí que es verdad que así de primeras no nos había llamado la atención pero yo cuando lo vi en el showroom me pareció un abrigazo de la hostia tiene pintaza o sea pintaza de abrigar y de cómodo y de útil y de todo y para la moto creo que le va a venir guay porque en Salamanca hace mucho frío entonces Guille todos los abrigos que tiene pues es un poco como yo son abrigos de chichinabo chupas de cuero cazadoritas y tal es que luego es verdad que tiene un abrigo de paño negro tal pero no es un abrigo en plan cómodo y calentito es un abrigo de paño en plan de vestir o chaquetón de paño también tiene pero que no es el mismo rollo o sea no tiene ningún realmente ningún abrigo entonces yo lo vi y le dije tiene pintaza ese abrigo pero pintaza no sé si te valdrá porque Guille es muy pequeñito es bajito y es flaco o sea Guille es pequeño y casi toda la ropa siempre le queda grande y del abrigo justo no hay XS el más pequeño que hacen es la S entonces se lo cogimos para probárselo y le queda un pelín grande más que nada es de hombros que le cae pues en este plan así o sea el hombro no le queda aquí sino que le queda aquí pero le queda súper bien y sobre todo el largo le queda súper bien que a mí el largo es lo que más me suele preocupar porque suele ser lo que le queda peor y de largo le queda perfecto y es eso tiene pinta de ser súper súper calentito y además es que es muy bonito muy 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 bonito y es un abrigo como muy básico militar al que si dentro de tres años te aburres de él le puedes meter parches o sea me pareció muy buena compra y es eso cuando se lo probó la verdad que es que a Guille le encantó o sea fue en plan de joder la verdad que mola un montón tal no sé qué dijo me lo llevo para probarme en casa y tal y cuando llegamos a casa y se lo probó fue en plan es que me encanta ya lo sabía yo pero sí sí muy contentos porque jolín encima es eso Guille este año ha podido comprar mogollón yo he comprado todo lo que quería la rabia bueno pues la sudadera así el jersey que me hubieran gustado un pelín más grandes para que me quedaran así como pues eso oversize un pelín aunque fuera pero bueno pues al final como tengo que devolver algo pues creo que devolveré eso porque va a ser lo que más me joda sobre todo el jersey rosa es que me da pavor lavarlo y que encoja un poco o sea ya como encoja un poco o sea me va a quedar ajusta ves que no así que creo que voy a hacer eso creo que voy a devolver desde luego la sudadera negra el blazer y el jersey rosa y seguramente los pañuelos tampoco menos que de todos pero no sé cuál devolveré y yo creo que ya está creo que no se me olvida nada espero que no haya nada por ahí desperdigado ni lo típico de guardar una bolsa y etcétera o sea espero no por favor porque esto es lo típico que de repente encuentro algo y es como no en fin me despido ya espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así por favor no olvidéis darme un like para que yo lo sepa que grabe más si ha sido así si os ha gustado compartid el vídeo que me ayuda muchísimo cuando lo hacéis y suscribiros al canal y seguidme por redes para no perderos mis aventuras diarias y yo creo que nada más nos vemos prontis está grabando está grabando no sé qué hacer con la puta luz no me he peinado hoy sabéis o sea fatal por mi parte pero no me he peinado me podía ver pasaba así un poco la plancha este va a ser un haul cápsula antes de empezar madre mía madre mía madre mía joder en serio joder en serio porque está pasando esto hoy todo el puto rato tronca no me hagas esto dios es que no me sale la puta palabra no me pitéis madre mía madre mía luego esto para editar madre mía odio que me pase esto la hostia puta con la cámara de los huevos macho yo no sé si es el objetivo o es la cámara pero es que me toca los cojones hola ¿dónde están? aquí uno y el otro y aquí muchísimas muchísimas hola ¿qué tal? puto tengo estoy pendiente así me podíais haber dicho algo o sea estoy así hola ¿qué tal? joder uy y yo creo que nada más un rat extraño por favor aportunadamente tampoco tal qué tal